Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh La goli, you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama, that he love to eat Lo voy a echar aquí, tú eres mi tira Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Donde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salta cero, ya ni lo pienso Beso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos bobos se quedan sin batería Me tiras todo y no me contiene Pero me encanta, ese adentro lo tiene Me pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, Joribí Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 Oh